...que Don H. pagó dos millones al presidente de Honduras en el periodo 2006. Documentos de la Fiscalía de Estados Unidos señalan que Héctor Emilio Fernández, alias Don H., pagó a un funcionario que finalmente se desempeñó como presidente a partir de 2016 y que salió de su cargo en 2009 por un golpe de Estado. Según la información, Don H. hizo esto en 2005, revela la información de la parte acusadora, cuando él y un conspirador pagaron más de dos millones de ingresos por drogas a un funcionario que finalmente se desempeñó como presidente. Esto en mención a Manuel Zelaya Rosales, quien ganó las elecciones en 2005 y asumió la presidencia el 27 de enero de 2006. Pero, ha respondido a esta publicación el ex gobernante hondureño Manuel Zelaya, a través de su Twitter, ha escrito Esta declaración es totalmente falsa y manipulada. Nunca en mi vida escuché ni conocí de la existencia de Don H. Y niego haber recibido soborno. Tendrán que pedirme disculpa por esta nueva calumnia y difamación, escribió puntualmente en su Twitter Mel Zelaya. Y reiteramos la declaración que ha posteado el expresidente Manuel Zelaya. Esta declaración es totalmente falsa y manipulada. Nunca en mi vida escuché ni conocí de la existencia de Don H. Y niego haber recibido soborno. Tendrán que pedirme disculpas por esta nueva calumnia y difamación, dice el expresidente Zelaya en relación a esta publicación de diario La Prensa, en su edición de hoy. Pero, te...